Música Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto hoy voy a hacer un vídeo un poco atípico en el canal y es que voy a hablar de esta silla que tengo aquí en la que estoy sentado y bueno es una silla que compré a principio de octubre del año 2020 y no tenía pensado hacer ningún vídeo ni ninguna review de esta silla la prueba es que bueno que hasta ahora no he hecho nada desde el mes de octubre hoy estamos a 13 o 14, 13 de abril y bueno los acontecimientos que se han ido dando con esta silla me han llevado a día de hoy a grabar este vídeo y exponer bueno todo lo que me ha pasado con ella para que sirva bueno de experiencia a si alguien está pensando en comprarse esta silla esta silla en concreto es de la marca Drift y es el modelo DR250 yo voy a hablar en exclusiva de este modelo no conozco el resto de modelos de esta marca así que no voy a generalizar en que todos los modelos de esta marca les pase lo mismo ni mucho menos yo voy a hablar de lo que me ha pasado a mí con este modelo el 250 que como he dicho lo compré el 7 de octubre del año 2020 en Amazon y bueno me llegó bien en el plazo acordado la monté la silla es muy fácil de montar viene con una caja enorme que pesa una barbaridad pesa 26 kilos y bueno pues es de un material como un polistereno o una cosa de estas así el tacto es muy agradable yo soy una persona que sudo bastante verano e invierno y la verdad que cuando estoy en esta silla no sudo nada o sea que a mí me ha funcionado muy bien todo el tema de la piel la ergonomía yo también la siento muy cómoda y es una silla pues muy robusta y que viene bueno prácticamente desmontada como todas las sillas de hoy en día pero que se monta muy fácilmente te incluye todas las herramientas y te incluye un manual para montarla así que no tienes que tener ningún tipo de problema para montar esta silla durante el primer tiempo me funcionó muy bien yo estaba súper contento porque estaba muy cómodo no sudaba como he dicho y hasta más o menos finales de diciembre que empezó a hacer un ruidito como de un crec 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 que dije que raro una silla de dos meses no es una silla que sea muy cara no es de gama alta pero tampoco es gama baja es una gama media y está un poco por encima de los 200 euros o sea es una silla que tiene que dar un mínimo de resultado este ruido empezó a incrementarse hasta llegar a una cosa como así o más incluso porque esta no es la original sino que esta ya es la segunda después empezó a hacer un ruido pues así supongo que se escuchará en el vídeo como comprenderán pues estar trabajando y sobre todo estar grabando vídeos con una silla que hace este ruido es un auténtico calvario tienes que estar editando el audio tienes que estar repitiendo tomas y bueno en fin que aunque no estuvieras grabando es muy incómodo estar todo el día escuchando y es un producto nuevo y que no tendría que hacerlo como lo compré en amazon pues contacté con el servicio de atención al cliente de amazon que desde aquí aprovecho para decir que es excepcionalmente bueno son súper amables y siempre están dispuestos a solucionarte el problema siempre y cuando pues demuestres que tienes un problema real y que realmente no estás pues allá para hacer tonterías les expuse el problema y la chica me dio dos opciones de inmediato una era devolverme el dinero y la otra era cambiarme por una de nueva o sea retirarme la silla que tenía y mandarme una exactamente igual como la verdad es una silla que me gusta mucho que la siento muy cómoda y todo pues decidí aceptar de que me mandara una segunda silla pero ya con la condición que si salía mal pues que me devolvieran el dinero me dijo que sí que ningún problema que si la silla pues me salía mal pues que volviera a contactar con atención al cliente y que me devolverían el dinero en todo esto ya me llegó la segunda silla el 8 de marzo o sea hace apenas un mes y bueno ya ven el resultado en un mes está haciendo un ruido espantoso o sea empezó a hacer ruido casi casi a los 15 días he estado analizando mucho el montaje la desmonte toda la volví a montar le puse una cinta de estas gruesas entre hierro y hierro para intentar evitar el ruido y no lo evita y después pues analizándola muy exhaustivamente el ruido viene de la pieza que hace un poco el balancín estas sillas tienen un poco de balancín y esta pieza es la que hace el ruido la mayoría de sillas de hoy en día tienen un poco de balancín y no hacen este ruido pues he montado muchas he probado muchas y la verdad no hay ninguna que haga este ruido espantoso después encima que no me lo estaba olvidando encima tiene este otro problema que voy a conectar el teléfono lo voy a poner a grabar y quiero que lo vean porque se me hace bastante de juzgado de guardia que una marca que en teoría pues te vende una silla que es de una calidad media media alta pues que sus sillas hagan estas cosas voy a poner a grabar el vídeo hay el móvil a ver si me pone a grabar vale está grabando y vamos a enfocar esta rueda de aquí esta rueda como vemos está bien pero yo me pongo a mover un poco y que ha pasado pues que ha saltado una y ha salido hasta allá abajo aquí tengo la pieza que ha saltado a ver si la enfoco aquí está voy a levantar y vamos a ver qué ha pasado pues que esta silla hay esta rueda se ha salido de aquí esto pasa únicamente en esta rueda que a la que te mueves un poco y han visto la facilidad con la que se ha salido se puede volver a montar algo así y durará nada el tiempo de moverme y ya volveré a tener la rueda que se sale de su sitio después bueno como digo pues entre el ruido y esto de esta rueda que se sale considero que es inaceptable por parte de una marca que quiere ser no sé si decir pionera pero bueno yo lo considero inaceptable llamé a amazon les expuse mi problema y bueno pues llegamos al acuerdo de que me devolvían el dinero y que yo hiciera pues lo que quería si quería comprar otra silla pues en amazon que la comprara o si la quería comprar en otro sitio que la comprara les dije que no que yo la compraría en amazon gracias alex pues les dije que no que yo compraría una silla en amazon a más con la experiencia teniendo en cuenta algún servicio post venta porque estoy seguro que esto me pasa en cualquier otra tienda y me estaría comiendo pues esta silla en patatas así que tengo claro de volverla a comprar en amazon lo que está claro también es que compraré otra marca y otro modelo que bueno pues quizás si la próxima semana que me llegue haré una review y ya que he empezado a hablar de sillas pues hablaré de la nueva que espero y deseo que funcione mucho mejor en fin que esta silla se va de vuelta para amazon y ellos que la devuelvan al fabricante al fabricante que se lo haga mirar un poco porque no puede ser que venda productos de esta calidad a este precio he leído comentarios en amazon donde mucha gente se queja del ruido esto de la rueda así que no lo había visto a nadie más puede ser una cosa puntual puede salir una rueda defectuosa esto lo asumo pero claro cuando ya llevas a una cantidad de problemas pues ya ya no después bueno si estás pensando en comprarte estas sillas que sepas un poco a lo que vas y yo de hecho te recomendaría que buscaras mínimo otro modelo de esta marca esta marca hace sillas muy bonitas son cómodas pero al menos este modelo yo no te lo recomendaría espero que este vídeo te haya sido de utilidad si es así dale a like suscríbete al canal que aquí a la derecha tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo 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 saludo